Como parte de la coordinación, pero no vas a estar agarrando los apoyos de la gente cada que te lleve, ¿sale? Eso. ¿Y ya tenemos los papeles? Sí, ya tenemos, tengo papeles de 30 personas. Ok, lo veo en tal lado, me los entregan y ya en cuanto pasen, cuando llegan a la 40 se registran. ¿Y cuáles son los papeles que piden? Credencial de lectura, agradecimiento y curvo. Para entregar los apoyos hay que entregar los documentos. ¿Cuándo? Cuando entregues los apoyos, ¿tú vas a pedir esos documentos? No, los documentos son básicamente para tener el registro de la persona, ¿sí? Para yo avalarme, la asociación avalarse ante el que está dando los apoyos, a esa persona yo le doy datos de blog. A esta persona se le dio tanto, ¿sí? Para que lleguen los apoyos realmente del grupo de gente que te... ¿Y es de ahorita hasta qué fecha? De ahorita, mediados de año o más para allá. Es cuando el coordinador no va a dejar la asociación de existir, la asociación va a seguir, pero el coordinador ya no va a trabajar. Entonces es un trabajo más o menos de medio año. ¿Estás hablando para junio? ¿Eh? ¿Para junio? Junio, julio, agosto, seguramente. Este... Porque estamos en tiempos electorales y tú sabes que está prohibido dar costas a cambio de credencial de elector. Entonces, si tú estás haciendo eso, que no se deje engañar la gente, porque nada más están abusando de ustedes. Están abusando nada más de ustedes, porque yo soy un ciudadano que no me gusta, que molestan a la gente y a la engañen. Por favor, no se dejen engañar. Si le están pidiendo su credencial de elector y sus datos para darles una despensa, un apoyo, es un delito electoral. Por favor, no se dejen engañar. Pero escucha lo que está diciendo. Lo estoy escuchando. Desde un principio dijo que no hay ningún partido. Pero está hablando de fechas hasta la jornada electoral. No hay ningún partido político, entiende. Si viene... Si no se dejen engañar, por favor. Si viene gente... Pues básicamente a meter presión. Y lo supe desde ayer que se vio en una página social que se está metiendo presión. Yo conozco gente que está pidiendo la credencial de elector y no los dejan trabajar. Mi afán, mi afán, mi afán. ¿Y tú trabajas en una voz? Un segundo, un segundo. Mi afán no es pelear con nadie. Le tengo respeto, señor. Y de acuerdo con lo que usted dice, es cierto. No se va a dar un apoyo a cambio de un voto. No es así este trabajo. También van a acreditarle al elector que es lo mismo. ¿Para qué lo quieren? ¿Alguna sucesora, algún partido político? ¿Hasta los mismos partidos que lo piden antes de las elecciones? Somos de una asociación, no del partido político. Y yo me lo pago mucho con partidos. Yo nunca he recibido una despensa. Y yo... Uy, que hace muchos años que estoy trabajando con partidos, ha sido coordinadora de gente. Y yo he llevado gente a la paz, he llevado gente a muchas partes. Y este...